Servicios informativos de Navarra Televisión La Policía Nacional ha detenido a una decena de personas en Navarra por su supuesta implicación en una trama de fraude a la seguridad social en prestaciones por desempleo. Tal y como publica hoy Diario de Navarra, los falsos trabajadores recibieron miles de euros en prestaciones que no les correspondían. Una operación que se conocerás después de la trama desarticulada ayer contra la explotación laboral a extranjeros que deja ya tres personas imputadas. Hay que felicitar tanto a Policía Nacional como a la Guardia Civil por estas dos operaciones y sobre todo porque son operaciones en las que se está tratando con seres humanos, con personas que al final con la desgracia de unos otros sacan beneficio y entonces esto es de las cosas peores que podemos encontrarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enseguida ampliamos la información de este fraude valorado en más de 12 millones de euros en una época de crisis en la que la pobreza se ha disparado en todo el país. Casi un millón y medio más de personas que hace cinco años están en riesgo de exclusión social. Un problema al que según los expertos no se le está dando la importancia real que tiene para la sociedad. La cuestión es que efectivamente hay más frustración, hay mucho enfado y hace tiempo que venimos observando y que a veces eso lleva también a situaciones digamos extremas incluso de violencia. Es la otra cara de la realidad, la de quienes han apostado todo por salir adelante. Crece el número de autónomos en los barrios jóvenes en los que queda mucho por hacer. Pescateros, panaderos o comerciantes buscan el negocio en zonas en las que hasta ahora apenas había servicios. Encontramos cosas pongas mejor, al final la gente no se va a otro lado a comprar. Funciona bien porque fue el primero que se creó aquí en este barrio. Estamos teniendo una aceptación muy buena, o sea no podemos estar más contentas. La incipiente recuperación económica ha animado a muchos a volver a estudiar para preparar una oposición. El gobierno central, tras la necesidad de controlar el déficit que llevó a no convocar plazas o hacerlo con unas tasas de reposición muy reducidas, prevé abrir el grifo del empleo público en este año electoral. A raíz de que se han empezado a publicar noticias, pues la gente la verdad que como loca, venga a llamar. La convocatoria saldrá el año que viene, probablemente como ha sido siempre en el mes de febrero y los exámenes en junio. Y hoy, 14 de febrero, los navarros gastaremos una media de 30 euros por San Valentín. Amor o negocio, lo cierto es que se disparan las reservas en restaurantes un 75% con respecto a cualquier otro sábado del año. Pero si no tienen con quien compartir velada en este informativo, les facilitamos la tarea. Tu cita perfecta, este es el nombre del proyecto Consello Navarro, que ayuda a poner en contacto a solteros que aún estén buscando a su media naranja. En muchas localidades navarras verán desfilar este fin de semana por sus calles carrozas y trajes de lo más variopinto. Los más pequeños han sido los primeros en enfundarse disfraces llenos de fantasía. Y en deportes Osasuna ha caído en casa contra el Yagostera y lo ha hecho por la mínima tras un fallo grave de cada muro. Ansarifat en dos ocasiones, Roberto Torres y Miguel Flaño han podido poner por delante a los rojillos en cuatro claras ocasiones, pero el gol de Osasuna no ha llegado en el Sadar. Tras la desarticulación ayer en Tudela de un grupo que explotaba laboralmente a personas de origen pakistaní, que deja ya en Navarra tres personas imputadas, hoy hemos conocido una nueva operación de lucha contra el fraude a la seguridad social que se ha saldado con diez detenidos. Diez personas han sido detenidas en Navarra por defraudar 12 millones y medio de euros en prestaciones por desempleo. Los trabajadores compraron 2.200 altas de la seguridad social a empresas ficticias para luego cobrar de manera fraudulenta unos 8.000 euros en prestaciones. Se detectó que había una serie de empresas ficticias que daban de alta a trabajadores en la seguridad social, pero que no desarrollaban ningún tipo de actividad. La sede social la tenían en unos domicilios, que se vio que ahí no había ningún tipo de relación ni ningún tipo de empresa. Entonces los trabajadores pagaban a esa empresa unas cantidades para que les dieran de alta y luego eso les facilitaba el acceder a todo tipo de subsidios de desempleo. La delegada del gobierno también se ha pronunciado esta mañana sobre la operación CAOVA. La Guardia Civil desarticuló ayer un grupo criminal por su presunta implicación en delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Favorecía la inmigración clandestina de ciudadanos de Pakistán y actuaba contra los derechos de los trabajadores. Esta operación sí hubo dos detenidos aquí en Navarra, otros dos detenidos que ha habido en La Rioja y uno en Eibar. Es una operación que desarrolló Guardia Civil y también traían a personas desde Pakistán en unas condiciones infrahumanas. Al principio las tenían pagando estas deudas que ellos contraen por conseguir llegar a Europa, a países occidentales y una vez que ellos saldaban esa deuda ya tenían aquí el tiempo necesario para conseguir el arraigo social. Entonces es una operación que va contra los derechos de los trabajadores, es una trata de personas. Alba ha querido también felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por estas dos operaciones en las que se juega, ha dicho, con las desgracias de unos para sacar beneficio económico a otros. Y la Policía Nacional ha detenido también a siete individuos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras realizar cinco registros en domicilios de Pamplona y desmantelar un invernadero de marihuana en una bajera. Los detenidos al parecer distribuían además de marihuana, hachís y ketamina en localidades límítrofes a la capital navarra. Y en Clave Internacional tenemos que hablar de al menos un fallecido de 40 años y tres policías heridos en un nuevo ataque relacionado con el Islam, esta vez en Copenhague. Un café cultural en el que se celebraba una conferencia que llevaba por título Arte, Blasfemia y Libertad de Expresión ha sido el objetivo de los disparos de dos asaltantes que posteriormente han huido en un vehículo robado. La charla a la que también asistían el ilustrador sueco que retrató a Mahoma como un perro en 2007 y el embajador francés en Dinamarca se celebraba con motivo de los atentados yihadistas del mes pasado en París. Por cierto que el presidente francés, François Hollande, ha sido la primera autoridad internacional en reaccionar y condenar este suceso. Y en el ámbito político, en Clave preelectoral, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, ha pedido hoy el respaldo para el Partido Popular y sus políticas gracias a las cuales, asegura, se ha superado la crisis. Hemos pasado de ser el enfermo de Europa al motor de la recuperación en Europa. Esa es la verdad. Y toda la sociedad española tiene que sentirse orgulloso de eso, porque es la verdad. Y ahora lo que nos queda es seguir trabajando y seguir aplicando las mismas políticas. Este año 2015, España va a ser el país de la Unión Europea donde se crezca más y donde se cree más empleo, más que Alemania, Francia, Italia y la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Eso es lo mejor. Y aquí en Navarra, la candidata del PSN a la presidencia del gobierno foral y secretaria general, María Chivite, ha criticado hoy el discurso que ofreció ayer el candidato de UPN, José Javier Esparza. Un discurso que a su juicio solo transmite miedo y que está carente, dice, de ideas y proyectos. Ayer Esparza se refirió a Podemos como el caballo de Troya de Bildu. Chivite, por su parte, defiende que en Navarra, con los socialistas, habrá un cambio de rumbo desde el progreso y la defensa del autogobierno. Y la cabeza de lista de Guero Abay a las próximas elecciones, Usúe Barcos, cuestiona la gestión de la crisis por parte del gobierno de UPN y asegura que la comunidad foral no está en estos momentos a su juicio en las mejores condiciones para encarar la crisis. Barcos apuesta por un cambio integrador, capaz y duradero en Navarra. Y el cabeza de lista de H. Bildu a los próximos comicios, Adolfo Araiz, ha criticado lo que califica como neoliberalismo feroz por parte del gobierno de Navarra en los últimos años. Como alternativa, Bildu plantea redactar un nuevo modelo económico que haga frente, dicen, al desempleo. Y José Miguel Nguyen optará a ser candidato de izquierda a izquierda a las elecciones forales con el cambio político en Navarra como reto. El coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad valora muy positivamente todas las candidaturas que se presenten. Además de Nguyen, Javier Jimeno también ha presentado su candidatura a las primarias de izquierda a izquierda. Y Podemos elige hoy a su secretario general para las próximas elecciones de mayo. Joan Bosch, Laura Pérez o Sandra González se convertirán en la cabeza de lista de Podemos en Navarra. El partido de Pablo Iglesias elige este fin de semana sus órganos de dirección y líderes territoriales en 16 comunidades. El recuento se realiza hoy en Madrid y se esperan los resultados antes de las 12 de esta noche. Por cierto, que el secretario general de Podemos Pamplona, Óscar Fresán, ha confirmado hoy que su partido estudia concurrir a las próximas elecciones municipales en la candidatura ciudadana que podría presentar la iniciativa Aranzadi formada por miembros de Podemos, Eco y Organizaciones Sociales. Casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza en España, es decir, casi una de cada cuatro personas. Hoy analizamos estos datos con un sociólogo que advierte sobre lo que puede suponer para la sociedad la desaparición de la clase media. La cifra es demoledora. El 27% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión en España. Casi 13 millones de personas. Desde 2009 el indicador ha aumentado en 2,6 puntos. Eso significa que hay 1,3 millones de personas más que han visto cómo se degradaban sus condiciones de vida. Aquel elemento de estabilidad social que son las clases medias empiecen a desaparecer y que la ruptura y la separación entre las clases sociales con mucha disposición económica y aquellas que no tienen sea cada vez mayor. Aumenta también la desigualdad entre las autonomías. En la parte superior de la tabla, Navarra, País Vasco y Aragón, con tasas inferiores al 20%. En la zona inferior, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, con valores entre el 35% y el 39%. El extremo lo marca la ciudad autónoma de Ceuta, donde prácticamente la mitad de su población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. La cuestión es que efectivamente hay más frustración, hay mucho enfado. Y hace tiempo que venimos observando y que a veces eso lleva también a situaciones, digamos, extremas, incluso de violencia. Unos datos que traen consigo una pérdida de población. Se tienen menos hijos y muchos jóvenes emigran en busca de trabajo. Irnos a Alemania, Australia. Si no encuentro trabajo como médico aquí, me iré fuera. Tenemos un problema demográfico que lo vamos a sentir dentro de 8 o 10 años. Es la dura realidad que nos deja el cuarto informe de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y la otra cara la encontramos en aquellos que han decidido invertir todo lo que tienen para emprender. En los barrios nuevos hay oportunidades de negocio, pero empezar a trabajar en zonas construidas en plena crisis no es fácil para todos. Aquí en Ardoi los negocios se cuentan con los dedos de las manos y aún nos sobran. Y es que los locales inaugurados en la urbanización desde 2009 suman ya siete que actualmente abastecen a más de 2.100 vecinos, el último en aterrizar esta pescadería que abrió sus puertas hace tan solo dos meses. Aquí a la gente le cuesta más, es diferente forma de comprar, diferente forma de comer, mucha gente joven. La gente joven entre semana o no come aquí, o come con sus padres, o no vienen a comer porque comen en el trabajo. Y bueno, pues es un poco seguir un poco sus horarios, ¿no? Estar aquí a la noche para que compren a la tarde y si no, no vendes. Junto a ella, una farmacia, varios bares y cafeterías, peluquerías y una frutería comparten esta pequeña zona que parece que no termina de despegar, al menos comercialmente. El tema de servicios son nulos, de hecho la Villavesa ni nos comunica con la urbanización. Aquí contra más cosas pongan mejor, al final la gente no se va a otro lado a comprar, si al final hace un barrio aquí. Hay muchísima gente que lleva aquí cuatro años que se quiere marchar, que se quiere ir porque no hay nada. Una de las razones nos explican los dueños podría estar en la falta de espacio para abrir estos negocios. Aquí está como un poco todo el montón, como cuatro bajericas y luego la parte nueva que han hecho también alguna, pero sí, está un poco... O sea, en todos los lados no hay bajeras. Y en el lado opuesto, esta otra zona, Ripagainaki, tímidos carteles luminosos comienzan a inundar al menos sus vías principales, en lo que parece ser un repunte del comercio en la zona. Está en crecimiento, entonces pues de momento hay poco. Este movieberry funciona bien, funciona bien porque fue el primero que se creó aquí en este barrio. La gente estaba un poco como este barrio, se nos va a quedar aquí un poco marginado, pero bueno, ya empezó la pelu, los dos bares, y sí que ahora hay de repente un pico, el 80% o 90% de la gente que vive aquí es todo gente joven, entre los 25-40 años. Un público mayoritariamente joven el que elige estas zonas, pero que también demandan servicios tan básicos para poder hacer su día a día con la normalidad de otras áreas. Y el anuncio de 358 plazas de funcionario en Navarra y sobre todo las anunciadas por el Estado, ha generado inquietud entre los futuros opositantes. Las academias no dan abasto desde entonces. Hoy aclaramos dudas y damos algunos consejos a la hora de prepararse y enfrentarse al examen. 358 plazas de funcionario, mayoritariamente en educación y salud. Incertidumbre e inquietud entre los futuros opositores. Entonces, aclaramos algunas dudas. Una vez que se ofertan las plazas, tiene que salir la convocatoria. En la convocatoria ya pone todos los requisitos y todas las pruebas, pero hay que tener en cuenta que, aunque unas plazas se hayan ofertado en el año 2015, no tienen por qué convocarlas en el año 2015. La convocatoria saldrá el año que viene, probablemente, como ha sido siempre, en el mes de febrero y los exámenes en junio. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a prepararnos? Normalmente, los centros de formación solemos comenzar las preparaciones en el mes de septiembre y terminar en el mes de junio, que es cuando tienen que realizar el examen. No obstante, si hay personas que ya cuentan con el temario o se han presentado a otras oposiciones, pues como tienen el material, pues pueden ir adelantando. Después de cinco años, casi sin convocatorias de empleo público, tras conocerse este anuncio, las academias no dan abasto para responder todas las peticiones de información. La gente, la verdad, que como loca, venga a llamar. Llegada la hora de la verdad, hay que controlar los nervios, una buena preparación y visualizar la situación son las claves. A mí mucha gente me pregunta, ¿cuánta gente se presenta a la oposición? Le digo, mira, es un dato que no te importa. ¿Y por qué? Porque, mira, la competencia no es tanto los demás, sino uno mismo. Es la oportunidad que muchos esperan para conseguir un empleo. Un día más, toca mirar al cielo porque ha vuelto la lluvia navarra. Precipitaciones persistentes en muchos puntos de la comunidad que hacen que de nuevo estemos pendientes de los ríos. Y es que al agua, que hay que sumar también el deshielo de las nevadas de la semana pasada. Lo peor se espera para la noche del domingo al lunes. De momento, se mantiene la atención en prealerta por esos caudales. Mañana seguirá lloviendo. Y estas son las impresionantes olas que se veían hoy en la vecina San Sebastián. Ahí el mar ha vuelto a ofrecer este espectáculo que ha llamado la atención de numerosos viandantes y turistas. El paseo marítimo se ha llenado de agua procedente de las enormes olas que rompían contra el muro. Y antes de los deportes, un último apunte porque el Papa Francisco ha nombrado hoy a 20 nuevos cardenales entre los que se encuentra un navarro, el pamplonés obispo de David en Panamá, José Luis Lacunza, de 71 años. Durante el acto se ha podido ver también al nuevo y afectuoso abrazo entre el Papa saliente, Benedicto XVI, y el Papa Francisco. En la ceremonia de creación de cardenales se ha impuesto el birrete y el anillo cardenalicio también al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. No ha podido ser segunda derrota en una semana. Osasuna ha caído en casa contra el Yagostera por la mínima tras un fallo grave de cada muro. La duda que había en el lateral zurdo se ha resuelto a favor de cada muro que no ha tenido su mejor tarde. El lateral argelino de Osasuna no ha sacado la pelota a tiempo y lo ha aprovechado el Yagostera para sentenciar el partido. Ansarifat en dos ocasiones, Roberto Torres y Miguel Flaño han podido poner por delante a los rojillos en cuatro claras ocasiones, pero el gol de Osasuna no ha llegado en el Salar. Mañana en los servicios informativos todas las declaraciones de Urban y sus hombres tras esta nueva derrota. Y ahora hablamos del buen fin de semana que están viviendo los amantes del esquí. Las estaciones del Grupo Aramón representan este fin de semana 234 kilómetros esquiables y 205 pistas en Cerler, Formigal, Panticosa, Jabalambre y Valdelinares. Los centros invernales tienen casi el 100% de sus instalaciones abiertas con la mejor nieve de toda la temporada y calidad nieve polvo. Los espesores máximos llegan casi a los 3 metros en cotas altas de las estaciones auscenses. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Las pequeñas corales de pueblo o barrios buscan nuevos integrantes. Una nueva experiencia que abra mucho su mundo nuevo y no solo por la música. Se busca corista. Las pequeñas corales las de pueblo o las de barrio buscan nuevas voces nuevos tonos con los que dar la nota y abrazar la armonía para probar nuevas experiencias. Hace piña salen parejas Amigos Me lo paso muy bien me relaciono canto una actividad que me aporta muchísimo. Luego me ha permitido viajar y vivir la música. El caso concreto lo encontramos en la Coral Erreñaga de la Zendera de Cizur. Necesitan nuevas voces y han decidido salir al mercado. Pensamos hacer carteles y hacerlos llegar a puntos de interés de gente que tiene contacto con la música como escuelas de música como academias como pues aulas particulares y gente por la que pase público que pues le puede interesar. Ofrecen como forma de pago la autorrealización. No somos realmente capaces o conscientes de lo que podemos hacer hasta que no nos ponemos a ello. Los coristas habituales crecen y envejecen por lo que necesitan incorporar un relevo generacional y apuestan fuerte. Quizás pues si lo que queremos hacer es un poco cantera y que venga gente joven a la corral pues también tenemos que empezar a introducir obras en nuestro repertorio que sean más llamativos para ese tipo de público. Sin excluir a nadie. Nosotros estamos abiertos a todos los públicos. Pero ojo que engancha. Gente que está en contacto con la música y que descubre pues cosas maravillosas. Se busca corista y se promete diversión. Mucha diversión sin duda. Y hoy los navarros gastaremos una media de 30 euros por San Valentín. Durante esta jornada se gestionan un 75% más de reservas en restaurantes que el resto de sábados del año. La tendencia a buscar y regalar un plan romántico se mantiene. Las escapadas, los masajes relajantes y los spas para dos personas son lo más demandado para esta fecha aunque el regalo de flores continúa liderando el ranking. Y si su caso es el contrario y no tiene pareja preste atención a esta fórmula para ampliar su abanico de posibilidades. Tu cita perfecta. Se trata de un punto de encuentro positivo en el que le ayudarán a tener éxito en sus relaciones. A mí me parece que aparte de ayudar en el proceso es importante cerrar el círculo y ayudar a que las personas se encuentren. Entonces hacemos sobre todo nos apoyamos hacemos otro tipo de encuentros pero sobre todo nos apoyamos en las veladas speed dating. Porque sin acción no hay reacción y si lo que hasta ahora hacíamos nos ha fallado ¿por qué no vamos a cambiarlo? En tu cita perfecta van más allá de la teoría y ponen en marcha veladas en las que podemos conocer gente. Estas veladas son muy efectivas porque normalmente tú en cinco minutos sabes si te vas a ir a tomar un café o si te tomas un café o no con una persona si tienes ese feeling de amistad o de tal para seguir tomándote un café otro día. Para obtener resultados diferentes hay que atreverse a hacer cosas distintas y sobre todo estar receptivo optimista y mostrar nuestra mejor sonrisa. Y fin de semana de carnaval en toda Navarra aunque como siempre los que más disfrutan son los pequeños de la casa. Fíjense en los miembros de esta tribu africana no pueden ser más monos. Si hoy van de expedición por Navarra se encontrarán a medio planeta. Que se note que la interculturalidad es lo que estamos trabajando. Los niños se han transformado en lugareños de los rincones más exóticos. ¡Tes hawaianos y maoris! Estamos disfrazados de boli. Chinos perfectamente equipados, egipcios y sobre todo eso se les da de maravilla hacer el indio. Los disfraces de lo más artesanal. Una bolsa y papel adhesivo. Pegamos dos papeles de periódico unidos. Una fiesta que les encanta. Porque son muy divertidos. Porque hay que disfrazarse y no tenemos deberes. Los motivos para disfrutar el carnaval son prehistóricos. Y nos despedimos con música con la música de Pink Floyd que llega esta noche al Auditorio Barañain con Pink Toons. El concierto que arranca a las 9 y media se enmarca dentro del programa Rock and Rock patrocinado por Laboral Cucha. Con su música despedimos esta segunda edición de Noticias pero recuerden que la próxima cita con la información llega hasta casa a Navarra Televisión mañana a partir de las 2 y media de la tarde. Hasta entonces sean muy felices y disfruten del fin de semana. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Gracias!